La nueva Vogue 525 DSX Llega a nuestro mercado dispuesta a liderar su segmento Y para ello dispone de muy buenos argumentos Que ahora os detallamos en esta primera toma de contacto Todo listo para empezar la toma de contacto con esta Vogue 525 DSX Ya la tenemos en marcha Lo primero que podemos notar es esta suavidad de este nuevo propulsor Que ya pudimos ver en la CX Y que realmente se agradece Porque le da un toque de calidad Al que ya nos tiene acostumbrados este fabricante chino Es una pequeña maravilla De hecho la primera sensación que tienes Es de ir montado en una moto premium No es lo que te esperas de una moto de este estilo Te esperarías quizá algo más sencillito o más normal Pero en cambio tienes una buena dotación de equipamiento Tienes una buena posición de conducción Tienes un tacto de motor muy suave, muy silencioso Con un embrague dulce, un tacto de gas preciso La verdad es una moto que sorprende de inicio En uso de ciudad la suavidad es total El motor es muy suave, muy agradable de conducir Con un tacto de embrague También dulce y una frenada correcta Además eso unido a un peso contenido de 190 kilos 200 y algo con el depósito lleno y todos los fluidos Hace que la moto para andar por ciudad sea muy manejable Y eso es lo principal La parte de ciclo es uno de los puntos fuertes también Testa 525 Con un chasis excepcional Que es igual de eficiente en curvas rápidas Dándole estabilidad y manteniendo la trayectoria Como en agilidad a la hora de enganchar curvas Aquí juegan una base muy importante sus suspensiones Estas Callaba trabajan a las mil maravillas Incluso ahora que estamos en una carretera bastante rota Mantiene la compostura y la efectividad Haciéndonos tener un ritmo muy divertido A pesar de que este bachado recorrido Aquí también entre revierras reviradas sale a reducir el escalonamiento del cambio Típico de estas motos Pero que te permite tirar de este par motor y aprovecharlo al máximo Sin necesidad de ir cambiando de marcha constantemente Teniendo en cuenta de que estamos hablando de una moto Tengo en 17 caballos y medio O sea que es súper efectiva Y ahora que estamos realizando la parte de bajada Es decir que los frenos cumplen con su cometido a la perfección Aunque no llevan pinza radial Pero el tacto es correcto Bueno y aguantan bien la fatiga La moto es aparrada Por tan poco Cuanta diversión puedes tener Lo que sí destacaría Es lo bien equipada que viene esta moto O sea desde ABS desconectable Control de tracción desconectable Poco habitual en una moto de 48 caballos Lleva un tablero de instrumentos muy completo Con incluso control de la presión de los neumáticos Lleva una suspensión regulable Cosa que tampoco es habitual en una moto de 500 Llevamos faros adicionales Además de los faros de led delanteros Que también suelen ser opcionales en muchas categorías En fin Toda una serie O el caballete central y la pata lateral Muy útil A lo largo de la moto Si tenemos que manipular la moto Lleva dos tomas de corriente Una USB Y una De mechero En fin Es una moto Para meterte directamente En el segmento premium Y por mucho que os pese Esta moto Tiene suficiente calidad de acabado Como para estar en dicho segmento La 525 en pistas Es un auténtico juguete Su reducido peso Y su tamaño contenido Hace que la puedas mover Con una facilidad Asombrosa También hay que decir Que son tan contenidas Sus medidas Que para el metro ochenta Como el mío Casi casi te diría Que me queda pequeña Pero no Se deja llevar Con mucha nobleza Y se conduce Super bien Es una pequeña maravilla Además del hecho De poder desconectar ABS Y control de tracción Es Fundamental Para estos menesteres Es brutal La verdad es que da Muchísima confianza A la hora de moverse Las que me van a llevar Unos neumáticos Paso roat ahora La marca genérica Del fabricante Lonzin Vogue Nos vuelve a sorprender Con un modelo Que ya teníamos ganas De que llegara al mercado Es la evolución De la antigua 500 La nueva 525 DSX Una trail de referencia Que da un paso Hacia adelante Para distinguirse Del resto de competidores No solo la estética Que como veis Es completamente Renovada Muy europea Muy actualizada Es la novedad La novedad principal Viene en la parte mecánica Tenemos el motor Que ya es el conocido De 500 centímetros cúbicos Al que se le ha aumentado La cilindrada Un poquitín Hasta los 491 centímetros cúbicos Las cifras De potencia Es exactamente la misma Para el carnea 2 Y la cifra de par Ha subido Un par de puntitos más Hasta los 46 Nm ¿Qué ganamos Con esta pequeña diferencia? Que la moto Sea mucho más dócil De conducir Que antes Que tenga menos vibraciones En definitiva Que sea una moto Mucho más agradable Y fácil de conducir Para todo tipo De usuario Y cliente Que lo desee En el resto De parte mecánica Ahora contamos también Con una ABS desconectable Contamos con un control De tracción Contamos con detalles Como por ejemplo Un embrague antirrebote Que va unida A una caja de cambios De 6 velocidades Con un escalonamiento Perfecto Para poder disfrutar Y sacar el máximo Rendimiento De ella La parte ciclo También es un apartado Destacable A su chasis Que es tremendamente noble Y muy fácil De llevar en carreteras De curvas Se une Unas llantas De 19 delante Y 17 atrás Llantas que por cierto Son de radios Y montas neumáticos Túbeles De marca conocida Unos Metzellers Turans En ellas van también Anclados dos discos De 297 Con pinza de doble pistón De la marca Nissin Otra marca reconocida Que nos ofrece Este fabricante chino Todo ello Como hemos dicho antes Complementado con una ABS Que además es desconectable De una manera muy fácil Otros detalles Que destacaría esta moto Es su facilidad O las buenas prestaciones Que tiene para poder Hacer touring con ella A este asiento comodísimo Que está a solo 830 milímetros del suelo Con lo cual A partir de tallas De metro 70 Podréis llegar muy bien Con los pies al suelo Se ven otros pequeños detalles Que nos irán muy bien A la hora de viajar Por ejemplo Tomas de corriente Tanto de mechero Como USB Tenemos un dashboard Con conectividad En el cual nos ofrece datos Como por ejemplo La presión de los neumáticos También Disponemos de mandos De una manera muy intuitiva Disponemos de faros De larga distancia De serie Unidos también A las luces De LED Disponemos opcionalmente También de un sistema De maletas Que luego Os hablaré un poco más tarde Disponemos de caballete central Que es muy práctico Por si tenemos que hacer Algún tipo de reparación Sobre la marcha Además Del caballete lateral Defensas delanteras Defensas delanteras Para evitar Rascaduras en la carrocería En caso de caída O sea Toda una serie de detalles Que nos van a facilitar muchísimo A la hora de viajar Y para ello Y para ello Os lo demostraré Porque en unos vídeos futuros Vais a ver Como es capaz De hacer unos cuantos kilómetros Esta moto En todo tipo De circunstancias Y en lugares Donde normalmente Os encontraríais motos De mayor De mayor cilindrada ¿A quién va dirigido Esta moto? Pues va dirigido Directamente A un público muy amplio Desde el que pasa De una moto de 125 Al carnea 2 Como a la persona Que quiere bajar De motos de gran cilindrada A una cilindrada media Para no tener complicaciones Gente que busque Fiabilidad Gente que busque Una moto fácil De conducir Una moto económica De compra Y también de mantenimiento Porque ya que hablamos De economía Es una moto Que sale ahora En precio de lanzamiento A 6.197 euros Que no está nada mal Además Te ofrecen 5 años De garantía Y además Podéis tener Todo un kit de maletas Por ahora Un precio de oferta De 600 y pico 150 euros Si no me equivoco Un kit que originariamente Vale 1.300 euros Que no está nada mal O sea Porque por poco más De 6.800 euros Tenéis una moto Equipada al máximo La más equipada De la categoría Y yo os invitaría Que ahora Que ya están Los concesionarios Vogue Os acerquéis a uno de ellos Y la probéis Para mí Yo creo que Vogue Ha dado en el clavo Al 100% Y es una moto Que va a dar mucho Que hablar a partir de ahora O sea Que va a dar mucho 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 Gracias por ver el video.